Bueno, Kendi, en una noche muy especial cumpliéndose el sexto aniversario de esta excelente propuesta que es Milonga Cielo Abierto. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar ustedes acá presentes, siendo testigos de este sexto aniversario de la Milonga Cielo Abierto, que venimos ininterrumpidamente, incluso en pandemia, sosteniendo el espacio y que hoy por hoy, justo 17 de febrero, cumplimos seis años en este espacio hermoso que estamos ahí sosteniendo. Contanos un poquito de esta propuesta que ya forma un clásico de los viernes de un quiso, ¿no? Sí, mira, son todos los viernes, a partir de las nueve, yo doy una clase previa para todas las personas que nunca han iniciado en el tango puedan acercarse de una forma muy desarticulada, ¿sí? Entendiendo el tango desde todas las aristas. Se llama mi agrupación Tango Creativo porque justamente realizamos un encuentro con el tango desde distintos lugares, ¿sí? Musicalmente, desde también, ¿viste? Poder compartir con gente como hoy que está Ceci del Prado con sus fileteados. Encontrándonos con el tango desde los lugares más recónditos, gente que viene a acompañarnos a traer sus novelas, sus libros, la música, profesores que nos acompañan. Así que buscamos siempre articular desde distintos lugares en que se comprende el tango como cultura y como arraigo también, ¿no? Algo que forma parte de nuestra cultura, obviamente, y que la propuesta te permite, ¿no? Esto que vos decías de no necesariamente saber de tango y venir a compartir y aprender. Así es, y los más pequeños, los niños, también pueden incorporarlo como un lugar, así como el folclore, entender que el tango también es para los más pequeños, ¿sí? Así que, bueno, es como un lugar reamplio para indagar. Una vez al mes nos acompañan músicos en vivo. En este caso, hoy está Tango Demonio, que es Lucas y Mariano Canabosio, que nos acompañan y van a disfrutar del bandoneón y el piano en vivo, tocando unos hermosos tangos, milongas y vals. ¿Sigue la milonga a cielo abierto todos los viernes? Sí, todos los viernes. Todos los viernes estamos hasta la uña, sosteniendo este hermoso espacio cultural, que es una hermosura al piso, es para que realmente puedan bailar y disfrutar de estos espacios que son tan significativos para la cultura en Argentina y en el mundo. Porque yo soy venezolana y arranqué con todo lo que conlleva culturalmente el tango desde mi país. Está arraigado mundialmente. O sea, el argentino es la cuna, pero mundialmente es reconocido por todo el mundo. ¿Sí o sí pareja hombre-mujer? No. Articulamos precisamente con la desarticulación de esos paradigmas tradicionales. Incluso hacemos muchos cambios de roles para que nosotras como mujeres también podamos llevar y podamos también entender el rol del hombre, el rol que lleva. Entonces es otra historia, es otro vuelco al sentir el tango de hoy. ¿Es necesario venir con pareja o acá podemos descubrir un compañero de baile? Totalmente. Acá pueden descubrir un compañero o compañero de baile. No es indispensable venir en parejas. Invitamos a todo el corredor de Sierras Chicas, a la gente de Córdoba Capital también, a que viva esta noche de viernes de Milonga. Bueno, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de este hermoso espacio que ya forma parte del circuito cultural de la Sierras Chicas. Gracias.